Muy importante, nada menos que la Comisión de Camarada de Seguridad Nacional, que conformada con la ley debe estar funcionando, esta Comisión de Camarada, tiene que entrar su fundamento en la Ley de Seguridad Nacional, la cual establece las acciones coordinadas entre las autoridades encargadas de preservar el estado de ley. El artículo cuarto de la citada ley señala que debe adquirirse esta Comisión por los principios de legalidad, responsabilidad respecto a los derechos fundamentales, garantías individuales y sociales, confidencialidad, lealtad, transparencia, eficiencia y personal en cooperación. Debemos aprovechar la posición que tenemos en esta legislatura para fortalecer los ejes de la Nación, comunicación y participación. Gracias. 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 este momento los senadores Radamés, Salazar, el senador Ismael, Cabeza de Vaca, la senadora Beatriz Paredes, el diputado Ulises, el diputado Raúl, Raúl Ernesto, Sánchez Barrales y Fernando Torres Graciano. Estos son los integrantes formales y ya será decisión de ustedes en la comisión que lo vamos a dejar a su amigo. Han solicitado participar con voz sin voto algunos senadores como son el senador Dante Delgado, Dante Mancera y otros. Pero es una decisión ya de la comisión y cámara. En tal virtud hay cuor legal y voy a instalar la comisión para dejar funcionando la misma y tener una primera sesión. Por lo que solicito de la manera más autónoma, ponernos de pie y declarar instalada la sesión. Siendo las 18 horas con 40 minutos, del día 26 de febrero de 2019, declaro formalmente instalada la comisión bicameral de seguridad nacional. Observando los principios que la ley establece, deseo éxito a esta comisión y deseo que todo sea al bien de la nación. Bienvenidos los diputados a la sede del senador y los senadores. Felicidades por toda esta tan importante comisión. Senadora y señores, felicidades. Enhorabuena y los dejo para que el secretario técnico conduzca y inicia la primera sesión de estos, ustedes tendrán su propia dinámica y su propio contocatio. Les deseo suerte. Gracias. 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 Gracias.